La presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascensión Ita, ha visitado el Marquesado para comprobar el estado de la zona de Chiclana para interesarse por las necesidades de sus vecinos y residentes. Ita ha criticado que no se haya dado respuesta a las quejas de los vecinos, por lo que solicita al equipo municipal que se ponga a trabajar por los chiclaneros. La líder popular ha afirmado que el alcalde no tiene excusas para no poner en marcha políticas que redunden en el bienestar de los vecinos. La popular que ha estado acompañada, tanto por la concejala Carmen Baena como de una representación de los vecinos, ha pedido de nuevo la inmediata cometida de un nuevo plan de limpieza de inbornales y cunetas que se encuentran sucias. Instalar un paso de peatones sobre elevado entre la calle Algodonales y la Ventaluna, que evitará el evidente riesgo de atropellos, el aumento del arcén entre varios tramos de la CA3205 para mejorar la seguridad vial o una mayor presencia policial en la zona, además de la colocación de más alumbrado público para mejorar la visibilidad general en las calles. La también portavoz municipal del PP Chiclanero ha mostrado su preocupación por la luna visibilidad nocturna en el tramo que va desde la venta Pololo hacia la venta Luna, donde ya se han producido incluso accidentes de tráfico y que pese a las demandas de los vecinos no se ha hecho nada.